Es un día muy importante aquí en el área de influencia del río Guamal, porque iniciamos nuestro primer comité a los seguimientos del título minero de estas áreas, que nos va a permitir trabajar con los mineros, con las comunidades aledañas, con la institución encabezada por el señor alcalde, con la gobernación y otras entidades para trabajar todos los temas atinentes a nuestra cuenca del río Guamal. Temas como minería, minería ilegal, también temas de invasiones, ocupaciones ilegales, la siembra de árboles, entre otras muchas actividades que nos menciona la comunidad, las podemos trabajar acá. Es un escenario de gobernanza del agua, es un escenario donde la gente tiene la posibilidad de acceder a las instituciones de manera fácil. Me parece muy bueno, primera vez, pues como dice el encuentro, tener la participación de muchas cosas que nosotros tenemos como de incógnita, porque no sabemos a veces nada de qué está pasando con Cormacarena, qué pasa con el municipio, qué pasa con todas las cosas que hace la corporación. Para nosotros es importante que cuenten con nosotros y que estos espacios sean así como somos hoy abiertos para todas las comunidades. Cormacarena. Somos vida. Somos meta.